Hay algo grande pasando en los gráficos en este momento. Las ballenas de Bitcoin se están preparando para un gran movimiento y ¿sabéis qué? La última vez que lo vimos, algo así, fue el 10 de mayo y fue justo antes de esta caída a los 25.000. O sea que hoy vamos a hablar de todo lo que hay que saber ahora mismo. Si tenéis algo de cripto, aseguraos de ver este vídeo desde el principio hasta el final. También hablaremos de algunos patrones para Bitcoin y los mercados tradicionales. También hablaremos de algunos datos on-chain que tenéis que conocer. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y dicho esto, hablemos de esto. Ayer vimos un pequeño repunte. Podéis ver que la caja naranja sigue protegiendo el precio de Bitcoin de una mayor caída. Podéis ver que hemos estado intentando... Bueno, el precio de Bitcoin ha estado apoyado en el borde de esta caja naranja unas cuantas velas ya. Además podéis ver que tenemos una línea de resistencia muy importante también en el marco de tiempo de 4 horas que hemos estado intentando atravesar durante unos cuantos días, casi una semana más o menos ya. Hemos intentado romperla, pero no lo hemos podido hacer. O sea que quizás si vemos un breakout aquí veremos un pop al alza, pero por ahora esta es la situación. Por supuesto, están ocurriendo cosas muy importantes con las ballenas. Hablaremos de esto ahora mismo. Las ballenas de Bitcoin ahora mismo han transferido una gran cantidad de Bitcoin a los exchanges. Podéis ver en este índice de aquí, podéis ver que estamos en un nivel muy alto y la última vez que estuvimos en este nivel fue justo aquí. Podéis ver es el 10 de mayo. Esto fue justo antes de la gran caída del precio de Bitcoin que podéis ver aquí en naranja. O sea que estamos viendo cómo las ballenas transfieren Bitcoin a los exchanges. Esto fue en medio de todo el fiasco de Luna. Podéis ver que Luna el 10 de mayo fue cuando las cosas empezaron a ir muy, muy mal para Luna. Y por supuesto, parte de este Bitcoin podría ser la fundación Luna transfiriendo Bitcoin. Pero sí, se estaban viendo ballenas transfiriendo Bitcoin a los exchanges antes de esta gran caída. Ahora, hemos visto Bitcoin siendo transferido por ballenas otra vez aquí, hoy y ayer, pero no hemos visto una caída significativa. Ahora estamos entrando en el fin de semana. O sea, por supuesto, si eres una ballena vas a intentar aprovechar la baja liquidez y el bajo volumen durante los fines de semana si quieres hacer un movimiento. Solo os voy a enseñar esto. Voy a enseñaros lo que los datos nos han mostrado anteriormente. En definitiva, sigo pensando que este es un gran soporte, pero esto no significa que las ballenas no vayan a intentar hacer un movimiento un poco descarado. Dejad que lo repita. Sigo pensando que este nivel es un gran soporte. Mi caja naranja y las líneas rojas. También, por supuesto, los 26.500. Creo que esto es un fuerte soporte. Tengo la orden de compra aquí para Bitcoin, pero esto no significa que las ballenas no vayan a intentar hacer un movimiento. O sea, que hay que estar preparados para todo esto. En general, creo que todo lo que esté por debajo de los 30.000 es una buena oportunidad de compra para Bitcoin. Ahora, antes de hablar de algunos datos on-chain, también muy importante, aseguraos de aprovechar este bono de depósito de 4.500 dólares en Femex para usuarios nuevos y actuales de Femex. Podéis reclamar este bono si os registráis con el enlace en la descripción, si no tenéis cuenta y tenéis los términos en su página web. Pero ahora, hablemos de esto. Estos son algunos datos on-chain que nos enseñan las ganancias y pérdidas netas realizadas. Básicamente, esto significa que las transacciones que tienen lugar en Bitcoin, si se han vendido con beneficios o con pérdidas. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, se calcula el precio al que se transfirió Bitcoin al monedero. O sea, que digamos que el Bitcoin se transfirió a 60.000 al monedero. Entonces, podemos suponer que lo compraron a 60.000 y ahora puede que lo vuelvan a transferir al exchange otra vez a 30.000. Esto significa que están vendiendo con pérdidas porque de nuevo compraron a 60.000, lo transfieren y probablemente lo vendan a 30.000. Ahora, esto nos muestra la media de pérdidas en los mercados y podéis ver que durante este periodo hemos visto que se han realizado 14.200 millones de dólares de Bitcoin con pérdidas aquí mismo, lo que supone 331 millones de dólares de pérdidas cada día. Esto es algo muy inusual. Podéis ver que aquí solo teníamos 242 millones de dólares. Aquí tenemos 250. O sea, que la gente se está volviendo... Bueno, tiene muchísimo miedo. Ha tenido miedo durante bastante tiempo ya y esto es también algo que se suele ver cerca de un fondo. A ver, dejad que os enseñe este gráfico. Esta también es la media móvil de más o menos el mismo gráfico. Y lo que podéis ver aquí es que Bitcoin se está realizando con pérdidas. La gente está vendiendo con pérdidas. Fijaos en esto. Cuando vimos un periodo extenso de venta con pérdidas, fue aquí al anterior a 30.000, el fondo anterior a 30.000, antes de volver a 69.000. Podéis verlo también justo aquí con el crash del COVID. También podéis ver que el precio de Bitcoin subió después de esto. Podéis ver que durante este periodo también, ya sabéis, estamos en esta zona durante bastante tiempo y luego al final encontramos el fondo y luego subimos. O sea, esto no significa que estemos en el fondo ahora mismo. Solo significa que probablemente estemos bastante cerca del fondo. Por eso os digo que todo lo que esté por debajo de 30.000 dólares creo que va a ser una buena oportunidad de compra. El fondo estará a 26.000, quizá bajemos hasta los 24.000, quizá ni siquiera lleguemos a este nivel. Quizá subamos desde este punto y vamos hacia arriba. Creo que en general, si acaso, vamos a ver un periodo prolongado de consolidación y luego quizá también una acción a la baja. O sea que para eso estoy preparado y por eso tengo mis órdenes de compra aquí, pero es muy posible que continuemos al alza. Pase lo que pase, sigo pensando que estamos cerca del fondo. Ya sea a 26, a 24 o si ya lo hemos tocado, da igual. Esto es algo que está por ver. Esto es lo que tengo para vosotros hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.